En la cabecera departamental de Izabal, médicos estadounidenses tratarán a pobladores con atención médica y cirugías. Si usted reside en el departamento de Izabal, preste atención a la siguiente información, porque podría ser vital. Una embarcación con médicos estadounidenses ya se encuentra en las costas del puerto de Santo Tomás de Castilla, donde darán atención médica y cirugías con especialidades en ginecología, obstetricia, optometría y oftalmología de forma gratuita. La intención del Convoy, conformada por 600 especialistas de la salud, es fomentar el trabajo social por medio de prácticas médicas y beneficiar a personas de escasos recursos que padecen enfermedades crónicas y que demandan de una operación. El barco con ayuda humanitaria USA and East Comfort servirá como complejo donde se realizarán las cirugías, mientras el complejo deportivo de Santo Tomás de Castilla será el puesto de atención médica. Todas las personas que estén interesadas en beneficiarse con la jornada, que se desarrollará del 22 al 30 de abril, deberán presentarse al área de trabajo social del Hospital Nacional de la Amistad Japón-Guatemala en Puerto Barrios, donde también se atenderán a los pacientes.